Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en el ser maquedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Dieciséis y diez Otra menos florcita No, no, no arranque, no arranque con esta línea porque ya hace difícil el programa Poneme algo arriba, como una cosa de esto Yo tenía todo tipo de fantasías con esta canción Que yo desfilaba arriba de un barco quizás Esta canción levanta la temperatura, como levanta la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 15 grados, 3 El locutor, hace un poquito de locutor 15 grados, 3 en la ciudad de Buenos Aires, ya vacuna con la tercera dosis en Israel, quedate acá, estamos a las seis de la tarde En realidad es mejor ir a Israel, tercera dosis ¿Cómo? No, quedate acá, en Israel hay tercera dosis pero quedate acá Quedate acá, es en mi casa, Israel Estamos dando la tercera dosis en mi casa Perfecto, ¿qué roja tenés vos con el grado? Y con la gente de Pfizer Raro Sí, está cogiendo, ¿no? Claro ¿Qué estás haciendo con ese producto? Estoy manejando mi ansiedad... ¿Cómo se dice? Cuando es del... Táctil, mi ansiedad táctil Perfecto Exactamente ¿Vos cómo estás? Yo muy bien Regia, muy parecida a Miru hoy, ¿eh? A ver, Miru, look ¿Te da orgullo que te diga que estás parecida a Miru? Sí, las productoras de Julia tienen los mejores looks Es verdad que tiene un equipo... Lo de José es un poco superior, hay que decirlo Ajá Realmente el level de onda de José me hace sentir mal cada vez que llego a la radio No, pero es verdad que se lo recordás siempre Sí Y cuando ella te dice que estás bien... Me siento halagada Te sentís halagada Sí La verdad que sí Hoy es el cumpleaños de mi esposo Pablito, ¿podemos llamarlo a un toque? Por favor No, no, no No, en serio, en serio Por favor No, no quiere hacer esto Pero, ¿por qué no? Porque no le gusta lo de la radio Lo llamo No tenés el teléfono de él, no sé a quién es Escuchame, pará, pará, en serio Cuando cumplió años Claudia la llamamos Pero Claudia es una mujer de los medios Mi marido es un productor en las sombras Pero... No es un productor de esos con ganas Es un productor más tranca Pero... Para mí, para charlar con nosotros no es que tenga que hacer nada que no quiera Es una charla en confianza Yo quisiera preguntarle por sus pasiones, sus gustos Cómo es vivir con vos No quiere hacer esto No quiere Pero le voy a... Un poquito Le voy a mandar un mensaje a ver si él tiene ganas Sí, eso, eso Pero lo dudo muchísimo Pero un toque, decíle que son tres minutos que se los pido yo, por favor Que lo quiero tanto Le voy a grabar un audio Y que lo extraño Lo extraño tanto Pichi, acá la gente de la radio te quiere sacar al aire La gente de la radio es Maturrosu y Dieguito Feliz cumple, querido Yo soy bastante en contra Pero si vos tenés ganas de hablar conmigo al aire Raro, porque hablamos todos los días en casa No, pero un ratito Para que conozcan a la gente Y vos tenés ganas Acá la gente te quiere sacar Es un pedido con pocas ganas Pero es un pedido Vos se lo tiraste abajo Pero le puede copar igual Además, ¿qué tipazo el chabón? ¿Cuánto cumple? Es un gran tipo Cumple el 38 Mirá El número no le pegó bien ¿Por qué? Y porque se siente viejo Todos esos temas Che, no me agarra internet en la radio Ah, sí, hoy está muy mal internet en la radio Pablo igual es medio perno Para ser su novia en su cumpleaños Que no le cabe festejo No, no le cabe mucho lo que es festejar No le gustan las sorpresas No le gustan las sorpresas No le gustan las sorpresas Hoy le hice un qué preferís largo, extendido De diferentes situaciones A ver si en alguna él decía mi cumple Por ejemplo, ¿qué preferís? Mi cumple o un partido medio como... Sí, sí, arsenal contra... Claro, primero apuestas fuertes Por ejemplo, final del Mundial No, final del Mundial Copa América No, Copa América Primer partido verga De eliminatorias de Mundial No, también partido verga Y ya era cualquier cosa Prefería antes que su cumpleaños Como puede ser mi cumpleaños Claro Disfruta más mi cumpleaños que el suyo Es que a él le gusta verte feliz, Daniel Sí, a él le gusta verme feliz Qué lindo Ahí se va José con un lucaso como siempre Chau José Así que nada, es medio una verga Sí, es raro Acá la gente dice Es raro como Mati Rosso Se quiere coger a los maridos de las chicas Algo de soy Algo de soy Algo de soy Está gustando mucho a mi marido Y marido es muy alto también Esto Es muy alto Es muy alto Y Lea también Es verdad que Lea es muy alto también Podría hacer un trío con tu marido y Lea Me parece Bueno, muy fuertes las declaraciones No sé si ellos quieren Cero Y Lea A ver si mi esposo quiere salir al aire Lea cuando cumplió años Mi esposo no me abrió el mensaje Dale, Pabliti No, esto es el marido de Male Poné mi marido si querés ¿Qué tenés de tu marido? Pone Pali Muñoz en Youtube A ver qué Pone Pali Muñoz Qué artista aparte Diseña, toca instrumentos Sí, dibuja La verdad que es bárbaro Dibuja Esto lo hizo él Esto no es de mi marido Ah, esto lo hizo él Ah, esto lo hizo él Cuando yo coordinaba el programa Porque precisaba este sonido para algo ¿Te acordás de ahí? Sí, sí, sí Ah, qué épocas Escuchame Sí, la verdad que no es muy famoso en ese sentido ¿Qué? Sobre tu marido Sí Ah, esto es un regalito que le hizo a un amigo Que su hijo se llama Fermín Y le grabó el tema de este Fermín Qué dulce Es muy dulce, mi marido Te sacaste la lotería, boludo La verdad que sí ¿Sabés que está para una puli de Cannes? ¿Qué es aire? ¿Una policía de qué? Aparte por Tinder, ¿o no? Por Tinder ¿No es cierto? Lo conoce a mi marido por Tinder Aparece en Bengolini, me mira No sé qué decirles Hizo una mirada Le cojo unas caras Mirada de desaprobación Y se fue Mira, desaprueba Venga el pase Y ahora entra Va a caer malita en algún momento Yo le cedo el micrófono Estábamos hablando de lo fantástico Estábamos hablando de lo fantástico Que son los maridos del programa Específicamente el de Daniel Que hoy cumple años ¿Vos lo conocés, no? Sí Sí, lo he visto Hemos compartido alguna noche Alguna conversación larga Siempre está como muy de acuerdo Políticamente con las posiciones de Julia Ay, por eso me caía también ese muchacho Cierto Y el marido de Julia también Es bárbaro No, yo No es con ustedes Pero mi propuesta va a ser En vez de llegar siempre Siempre Veinte minutos tarde Capaz la idea es salir de la casa Veinte minutos antes Bueno, pero Julia, yo estaba acá Antes que vos fuérmen No te la podés agarrar con nosotros No, no, te lo digo a vos Te digo No es para ustedes Lo que yo vengo pensando Para mis adentros Sí ¿No? Capaz estar antes del programa Ranker Es una posibilidad Es una alternativa, ¿no? Julia, qué bien que estás de pelo Nada que reprochar Estoy bien de pelo, ¿viste, Daniel? Sí Yo estoy muy mal de pelo Ya no sé qué hacer Y esto me duele Porque no me parece No es verdad No estoy mal de pelo Porque realmente el pelo era mi identidad No, no, pero Estás en un momento Donde el rulo no está muy armado No Pero es una onda Que es una linda onda No, es una porquería Mero Zawash No No, vos tenés que hacer el peinado El Shaggy ¿Vos a Zawash? Y la de Julián está más Zawash Ahí está Ahí está Ahí está, Elena La propuesta mía, Males En vez de llegar 20 minutos tarde Salir 20 minutos antes de la casa Llegar antes que el programa empiece Esa camisa me encanta Es una propuesta Pasó algo Pasó algo Perdí el auto Calla El perro me comió la tarea El perro comió mi tarea El perro me comió la tarea No, no, no Vení a sentarte acá Donde te corres vos A la ahuyentada Vos le vas a tener que explicar Porque llegás todos los días 20 minutos tarde Y vos con esas botitas A ver las botitas Bueno, las botitas Es gravísimo lo que me pasó Me robaron el auto Perdí el auto Nivel Alzheimer, internación Ah, bueno, bueno Mira Un tema que se viene hablando acá Un tema que se viene hablando Neurológico Que estoy teniendo, Bengolini Es un problema neurológico Que yo estoy teniendo ¿Qué fue lo que pasó ayer? Porque hoy perdiste Ayer fue un problema de tráfico Ah, fíjate Pero venía ¿Y ayer qué fue lo que pasó? No, de ayer vine Llegué bien Venía bien esta temporada De vuelta al estudio Venía llegando temprano Oh no, Diegui Siempre llegás temprano vos ¿Vos sos la creadora de Finde? Yo soy Mirá como pateamos la pelota Eh, para otro lado Rápidamente No, momento Veo una reunión Estoy sin aire Porque corrí tres cuadras Porque estacioné lejos Qué sacrificada Un comentario del look Vas a hacer que es ¿Qué pasó? Y es un poquito escolar La camisita La colita alta Estás para ir al cole Está preciosa, Malenita Muchas gracias Eh, tuve una reunión de trabajo Sí Buenísima reunión Risas, cargajadas Qué bien que nos llevamos todos Ja, ja, jo, jo El tiempo pasó No me di cuenta Ja, ja, jo Una reunión por tema Finde O por nuevos proyectos Que estás emprendiendo Concitas Concitas Nuevos proyectos Buah ¿La metro? Eh, chicos Me voy a la metro Salgo de ahí Vale a Montero Camino dos cuadras Y digo ¿Dónde dejé el auto? No tengo la más puta idea ¿Dónde está el auto? No hay una aplicación para eso Sí, ay, Daniela Pero yo manejo desde los 17 años Nunca perdí el auto así También está la posibilidad A ver, pará Porque lo que hago yo es decir ¿Dónde dejé el auto? Digo, ah Costa Rica y Cros Sí Es un tema de aceptación Y me lo acuerdo No, es un tema de Me lo anoto acá ¿Sabes de qué es un tema? Es un tema de que es un tachero ¿Y? Porque no quiere Es esa gente que no quiere poner GPS para ir al lugar No, sí Tampoco quiere aplicaciones que le digan dónde Y no es que manejo del 17 Siempre es manejo del 17 Vos te pensás que yo necesito GPS Yo es mi padre No, no Yo GPS uso muchísimo Pero esto que me pasó hoy Este surmenage Sí ¿Cómo lo resolviste? Muy de este club Estuve una Buscándolo dando vueltas Primero Me pongo a buscar Sí Y sucede lo que yo temía Aparece la persona con la que tuve una reunión Que sale a almorzar Y me ve deambulando Sí Miré, claro Desorbitada Mirándote para arriba Y le dije Perdí el auto, le digo Y él dice ¿Qué hago? La tengo que ayudar Piensa él Pero bien Porque vos ahí lo que tenés Es subirte un auto amigo Y que te haga dar vueltas No Pero yo no tenía tanta confianza Como para decirle No era un auto amigo No sé con quién es tu reunión Era león para arriba Gastá tu almuerzo En ir a dar vueltas conmigo en el auto No podía Entonces le digo No te preocupes Ya lo voy a encontrar Una hora por reloj Qué desesperante ¿Lloraste? ¿Lloraste? Sí Lloré Lloré Es para llorar Lloré A mí una lágrima se me cae A los 20 minutos Yo por eso no arranco bien lo de manejar Porque me ha hecho un mundo de estrés Sí, claro que sí Y más me preocupé Cuando yo mando un auxilio Al grupo de mis amigas ¿Qué tienen que ver tus amigas? Las limonas No te iban a poder ayudar No ¿Para qué? Una limona ¿Sabés cómo se viene en un auto a dar vueltas? Ah Sí Pero ¿Sabés qué pasó? Se preocuparon Lo cual hizo que yo me preocupara más ¿Por tu salud mental? Por mi salud mental Empezó a hablar gente que no suele hablar en el chat ¿Entendés lo que digo? Sí Aparece una Carla que nunca habla y dice Momentito Las mamis Las mamis empiezan ¿Qué calle estás? ¿Qué pasó? No sé qué No sé qué Me llama una por teléfono Si no me llamaba esa por teléfono Yo empezaba tipo llanto con congoja Mirá Yo no conozco a las limonas como para Pero debe haber una variedad de gente Ahí son ocho ¿Cuántas son? Sí o diez Diez Bueno Ahí las que aparecieron que nunca aparecen Estaban disfrutando Sí Estaban regocijando Sí Se estaban regocijando No Porque la que aparece cuando nunca aparece dice Esta es la mía No, no Es donde acá hay una crisis Y ya están todas muy al tanto de mi pérdida de mechones Era puro regodeo Para mí No Son gente barrala las limonas No le digo que no Hay una pérdida de mechones que está siempre ahora incipiente ¿Sabes por qué son gente barrala las limonas? ¿Por qué? Voy a decir esto y continuamos con el tema mechones de pelo Yo he salido con ellas Y que era totalmente un outsider de ese grupo Y no hacían charlita que me dejaban afuera Y eso es muy valioso Eso es muy valioso Para gente que es de grupos de toda la vida Y hay uno, hay un nuevo Sí Yo creo que es de gente cosmopolita Que sabe estar con otra gente Que sabe estar con otra gente también Que sabe estar en un cocktail Con otra gente Claro Alguien más Denise se llamaba la chica Nos encontramos con ella No era amiga nuestra Nos encontramos jajaja Y ella dijo Bueno, qué lindo verlas Me alegro que estés muy bien Y se fue con una elegancia Sí Y Mercedes me dice Nosotras no podemos hacer eso Mirá que bien ella ¿Cómo cerró la conversación? Claro, ustedes siguen toda la noche hasta las 6 de la mañana Porque nadie quería charlar en realidad Solo porque no tenemos lo que tiene la gente cosmopolita Que es un manejo de la situación Y qué lindo verlas Que estén bien Hasta luego Qué bueno, che, qué lindo Bueno, chicas Yo como tu amiga Como la otra Voy a hacer esto Qué lindo verlas de Simen Qué lindo verlas Qué bien que estás No, bueno Bueno, ¿y cómo cierra la historia? Ah, escuchá al final Bueno, no Te pido Lili, ¿sabés? Que tiene el pelo también Que no quiere estar con nosotras Yo la sigo escuchando por internet Con la mente Con la mente Por internet Por internet Porque la radio es por internet En la aplicación La radio es por internet, chicos Bájense la aplicación No Me volví a casa en taxi Dejaste el auto tirado Abandoné la búsqueda No podía más Estaba en crisis Pero ahora Hoy no sabés dónde está el auto No Ahora lo encontré Salió mi marido En bicicleta A buscar el auto No, a buscar el auto no Tenía que ir a entrenar Y después en bicicleta Y me dice Lo encontré en un minuto En la zona que me habías dicho Me manda una foto Y no era el auto No, y no Y estaba el auto Y yo había pasado por al lado dos veces No Ahí sí Ah, ven Ven Internación Escribe la gente Al manicomio La gente de vitamina B12 Male, no necesitas Bueno, hasta luego Vengolini Gracias por la apertura Lo que yo te quiero decir Es Que Esta es la crisis Que ustedes ya saben En la que estoy Estaba saliendo ¿Eh? Estaba saliendo Estaba saliendo Pero pues no Porque hoy Después del programa A las seis de la tarde Sí Fanfarrea chiqui A las seis de la tarde Sale El trailer El trailer De Finde Así que a las seis de la tarde Termina el programa Y Se van a ver el trailer De Finde Van a saber finalmente De qué se trata todo esto Sí, porque la gente Tiene dudas La gente tiene muchas dudas Con toda la razón del mundo Más o menos Tantas dudas La verdad que Pichot Lucero Es baraglia Grinzpa Es baraglia Grinzpa Pero sobre todo Los primeros dos Nunca han decepcionado No es que te quieras Tira flores en tu propio programa Pero bueno Estaba un poco estresada Y se ve que Que eso ¿Entendés que pasé Por el lado del auto Dos veces? Uy, atención ¿Qué dicen? Nuevos diagnósticos Nuevos diagnósticos Uy, esto me encanta A ver ¿Qué dicen? Esto podríamos abrir líneas A neurólogos Escribe COVID No, no No, por qué Male Sí Me tuviste Sí Y esto se llama Niebla mental No No, igual Yo estoy segura Que no tuve COVID No, yo nunca No, no ¿Para qué? La gente se siente muy mal Cuando tiene COVID Ah, no Hay unos COVID Que no se sienten tan mal ¿No? Pero nunca perdí el olfato Nunca tenía muy pocos síntomas Pero igual Todo el temita este Pero tenía muy pocos síntomas Quizás hay personas Que con esos síntomas Continúan su vida Como si nada No, yo me recordaba El trayecto que había hecho Hasta la reunión Recordaba hasta un punto Porque yo me acuerdo Yo me bajé del auto Diciendo Tengo que comprar un café Y llegaste a un lugar ¿A qué hora fue la reunión? ¿11 de la mañana? Sí, señora Llegué hasta un lugar Diciendo Voy a tomar un café acá Ah, no es un café esto Es una pescadería No me sirve Entonces No, porque De la esquina Es verdad Lo que dice el chiquito No, no entré a la pescadería Pensando que Llegué Se veía un comercio Se veía un comercio Con unas sillitas Es una zona de Palermo Que a mí Que yo la tengo En una nebulosa Que es la zona Carranza Cabrera Rabignani Esa zona es muy jodida Esa zona de Subte D De unas estaciones de Subte D Que no usé nunca No, no Ni siquiera Subte hay ahí No hay Subte No es tipo la estación Carranza del D Es Palermo No, Carranza es Cabildo O sea, la estación D Es Palermo Está en Cabildo Lo que yo estoy diciendo Es a 25 cuadras de Cabildo Es Pacífico No, Pacífico es otra zona Está loco Pacífico es Plaza Italia No, Plaza Italia es Plaza Italia Pacífico es Pacífico No, Pacífico es Plaza Italia Juanme Justo y Santa Fe Juanme Justo y Santa Fe Yo ahí hacía combinación De colectivo para ir al colegio No me vas a explicar Chicos, no hay Subte en Palermo Perfecto Continúa el relato O sea, en pleno Palermo No hay Subte Hay Subte en Palermo El Palermo de Santa Fe Bueno, está bien Escribe la gente de la pescadorita Dice, también servimos café ¿Era la pescadorita? No era la pescadorita Que a vos encantó ese lugar Tigre Morado Tigre Morado Tigre Morado Un lugar donde venden Muy buen lugar Pero de pescado Venden pescado muerto Ay, chicos Yo estoy muy mal del cerebro Sí, sí Se te ve muy mal Vamos a tener que pedir café Y cucharadas de cocaína Chicos, a mi esposo Mi esposo ni siquiera Me abrió el mensaje Dale Hoy cumpleaños el marido Hoy cumpleaños mi esposo Lo queremos sacar al aire ¿Qué te parece la idea? Me parece barba Y algún día los podemos cruzar con Lea Sí, sí, sí Pero lo podemos cruzar con Lea Tomando una birra No sé si en el programa Pero ¿Cómo? ¿Ocho suscriptores dónde, Diego? En el canal de YouTube De Pali Muñoz Perfecto No tiene una búsqueda de fama Es un productor Que no, no Pero tiene un reel Tiene un buen reel ahí Sí, tiene Es el marido de Mala igual Está confundiendo la audiencia Es un gran marido Que es lo mismo Hay un gran marido Hay un gran marido Ay, la que alegría Que encontré el auto Uy, perdón Me escribió Le voy a mandar un audio a Vanessa Escuchen como le mando un audio a Vanessa Atención Que digas Escuchen Hashtag contenido Eh, Vane Estoy al aire Pero te mando un audio Porque me olvidé de contarte Que encontré el auto Que Lea fue con la bici Estaba yendo a entrenar Estás contando el programa Y Mejor Y encontró el auto Vanessa, estamos bien Mandar un beso en mi parte Ah Ya mandé Qué terrible Mandar un beso en mi parte Cuando ya Soltaste el dedo Claro Eh, acá ¿Esto es Pali Muñoz? Esto es Pali Muñoz Ah, es Benny Hill A ver de vuelta A ver de vuelta No sé si esto es Pali Muñoz Es un Pali Muñoz De los noventas 2018 ¿Es tu marido? Pero que Mi marido tiene un talento Haciendo tipping Tiene un talento musical Tocando la guitarra muy bien Qué crack Y aparte Es este tema Hecho en otra versión Ah, sí Tiene una guitarra Medio de luthiel Aparte, ¿no? Medio diseño Medio loca Creo que sí Creo que sí Atención Aparece mi madre A ver ¿Tu mamá también la llamaste? Male Es hereditario lo del auto A mí me pasó igual No estaba estresada Ni nada Es un gen que vos tenés Me dice mi vieja Saludo María Pichot Ay, bueno La puta madre No, lo mal que la pasé Un beso a tu vieja Que es bárbara Igual Gracias Eh, llego tarde Por mi culpa Lo mismo Igual, claro Lo de llegar tarde Con una cosa que te pasó A las 11 de la mañana Con el auto No hay relación Ah No sirve como excusa Estuve La reunión fue de 11 a 12 ¿Eh? De 12 a 1 Buscando el auto Está bien ¿Y? De 1 a 2 No De 1 a 2 no De 1 A la 1 llego a casa Y no me cierra los números De 2 a 3, Dani Sí Tuve que dormir Abrazada de los perros Porque estaba muy angustiada Duermo abrazada de los perros ¿Y después qué hiciste? Te lavaste el pelo Todavía no estaba el auto Todavía a las 3 de la tarde No había aparecido el auto Ese fue el peor momento Claramente Peor momento Yo abrazada a los perros En casa A todos los perros A los dos perros Con Dormí con zapatillas puertas Apuestas Eso es angustia Cuando ni te sacás las zapatillas Ni la colita de pelo me saqué Así dormí Abrazada de los perros 3 y media aparece el auto Sí Salgo corriendo a buscarlo Llego tarde Ah, ¿Viniste en auto acá? Sí, sí, sí Qué pesada ¿Para qué? ¡Ay, no sé dónde jeje el auto! No, sí, sí, sí ¿Para qué viniste con el auto a la radio? Porque fui a buscar el auto ¿Y no podés dejarlo ahí? Ya estabas en otra situación No, no, no Después es un lío No, y además te digo ¿Están viajando en subte ustedes? No Hoy viajé Hoy viajé Hoy viajaste en subte Sí ¿Cómo está el subte? Yo tengo que volver Yo hace dos años que no Hay días y días Yo hoy Hay días llenos Viajé Ayer, a ver, habla al aire Habla al aire La concha de tu madre Dani dice que no Bueno, bueno, bueno A ver Ayer, por ejemplo, a la noche Sí En las 9 y media estaba muy lleno Y ahí hubo veces que a las 6 de la tarde está vacío Y a las 6 de la tarde a veces vacío Tenés COVID ya Acá me llega tu COVID, hermano No, no, no No, está muy inmunizado el chiqui Ya tuvo muchas fantasías de COVID y COVID real Ah, no, porque el chiqui está vacunado desde 1990 Sí Porque el chiqui fue voluntario Esto no lo vamos a contar Es realmente un muy buen contenido Decís Que no hay mucho Bueno Bueno, está vacunado el chiqui El chiqui fue voluntario de una vacuna No sé por qué no lo quiere decir ¿Y cuál? Sinopharm Bien, ¿y cómo estás? Perfecto Sí ¿Te diste las dos ya? La dosis En octubre del año pasado Claro, en octubre del año pasado Por eso el chiqui cuando tuvo COVID Fue medio un chiste Cuando los nombres eran Las vacunas eran nombres Así tú Cuando nadie sabía que era Sinopharm Claro Qué bien, chiqui Qué tecnología de punta el chiqui ¿Sabés dónde estuve hoy? ¿A dónde? Hoy me levanté a las 6 de la mañana Sí Para ir al microcentro Sí ¿Qué por qué le da el plan? Vos no sabés lo que está Florida ¿Qué? ¿Qué está? ¿Lleno? No hay nadie Ah, no, sí, está abandonado No hay nadie Nadie Todos los negocios cerrados Es un desierto Apocalipsis Apocalipsis now Yo fui hace poco al centro Por una demanda oficial Que me hicieron ¿Quién? No puedo decir No puedo decir ¿A una pista? Tiene un bozal legal Tengo un bozal legal ¿Me lo decís para que se entienda quién? A ver, ¿qué dije yo antes? Tal vez Y Por el audio de bimbo Claro Y era Y era Panta, chicos ¿Cómo se llama? Fantasmal Fantasmal Sí Sí, difícil Pero yo te digo 12 del mediodía Nadie Florida, un lugar Yo fui hace poco No se puede caminar por Florida históricamente Papel que había que firmar ¿Vos no estás yendo a Nacional? No Ah, no sabía Salgo por lo que es sistemas digitales Ah Estás gozando Bueno, pasa que la radio pública es un lugar sin ventanas también Claro Es un poquito Saludos Es como acá Saludos Un saludo muy grande Y fui y me quedé muy impresionada Con el centro Con que no había nadie Sí A ver, la gente Que la gente Si hay algún oyente Que trabaja en el centro ahora Que está vacío Que cuente sus sentimientos, por favor ¿Sabés qué pasa además con el centro? Oficinas Edificios enteros de oficinas y viviendas vacíos Y con vacío me refiero a sin alquilar Ociosos Hay gente que no está de acuerdo Mucha gente no está de acuerdo ¿Con qué? ¿Con que Florida está vacío? Que me lo cuente Oficinas Oficinas en el centro Chiqui, estoy en el centro ahora Y Florida está repleto de gente Es porque fuiste 6 AM Rosu Que se fije en mis historias Matu, el centro se pone recién a las 10 igual Un saludo Claro, por ahí fuiste muy temprano Pero te estoy diciendo que estuve hasta la 1 del mediodía Y... Bueno Bueno, ¿saben qué? No, 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 no Che, vamos y venimos Que acá hay de todo Hoy está Lucas Román Lucas Hoy está... Hoy es miércoles Sí, el taller de guion ¿Vamos a hacer de lo que hablamos? ¿Qué hablamos? No me acuerdo Qué pelotudo Vamos a hacer taller de guion hoy ¿Alguien vino a buscar su caderno o no? Sí ¿En serio? Viene la gente Perfecto ¿Y queda alguno? Sí Ahora vemos Ahora vemos si tenemos premio Hoy hay de todo en Furia BB Se quedan acá Escuchando Dua Lipa con Break my heart Desde acá Todo Todos son monstruos Furia BB 1645 en la República Argentina Esto es Furia BB Estamos aquí con Daniel López Y Diego Gallegos Haciendo un programa Dino el que dejo Se cayeron los auriculares Carísimos Que tiene Futurock Le mandamos un beso muy grande A... No, no, chicos No se peleen más El pente mío Yo estoy muy débil Es tan... Además que son... Son... ¿Quién se está peleando? ¿Qué hacen? Son los opuestos... ¡Uh! No, no, no No, no... No, 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 no... Esta línea con... No, 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 no... Esta línea con el chiquito... visualmente son completamente opuestos. Mal, esto no es una peli. Somos dos tiernuchis. Son dos tiernuchis y son dos cachorros pesadísimos. Bueno, chicos, las noticias. Sí, una noticia tremenda. Esta es la cortina de ellos, a ver, la cortina de los chiquis. Esta es la de los chiquis, ¿por qué? Ahí llega el chico Julián con más onda que nunca. El chico Julián que está en el medio, es el psychic. No, el chabón, no sabes lo que tiene en el pie. Ay, pensé que ibas a decir una vagaranga. Sí, no, era terrible. El chabón tiene... ¿Cómo te explico el nivel de linchera del chabón? No pongas eso. Mirá, vení. No, no quiero ver, no quiero ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Contalo. ¿Uñas largas vas a decir? Se le escapa un dedo por las zapatillas. Ah, bueno, eso es un clásico de la juventud. Está bien, tiene un dedo, se le sale. Es lo más clásico de la juventud que hay. Tienes razón. No pasa nada. Es una cosa de... De punks, de chicos punks. No sé. Vos sos un punk de ahora. Los punks de ahora son como vos. Es más entre Indy y Yemo. Es una cosa también que habla de lo que van en las zapatillas, más que nada. Están caras. Chiquis, un grupo de hackers llevó a cabo el mayor robo de las criptomonedas. Esto estaba a punto... O sea, era cantado que esto iba a pasar con las criptomonedas, ¿eh? Tal vez, ¿sabés qué te digo? La gente de las criptomonedas... Me tiene harta, Dani. Me tienen harta. Pueden venir bien a chuparme las dos tetas. No, 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 no. El programa de hoy está muy picante. Está muy difícil el programa de hoy. Está difícil. Sobre todo por esa persona que yo conté en este espacio. ¿Cuál? Una persona, ¿vale? Que puso en su momento y ahora... Sí, sí. Que me corrió a mí por izquierda porque no hablábamos de Juliana Sanch en este programa y está gastando todo su dinero en criptomonedas. ¿Quién es esta persona? ¿La conocemos? ¿Vanessa Strauch es esta persona? ¿Es Vanessa Strauch? ¿Que a Maricela Tardo? ¿Que te está corriendo con Juliana Sanch? No es... No es... Confirmo. Confirmo. No es Vanessa Strauch. Sí, yo tengo un chisme del pasado bárbaro. No sé si irá a hacer eso en vez de taller de guión. Dale. No, no. Taller de guión vamos a hacer. Y hacéis mañana el chisme. Sí, mañana hago un chisme del pasado bárbaro. No, ya lo está vendiendo. Es tu programa. Puedes hacer lo que quieras. Eso es cierto, Matu. Eso es cierto. Que puedo hacer lo que yo quiera. Pero a mí me gusta priorizar el contenido. Lo que está bueno. Lo que es mejor para todos nosotros. Un grupo de hackers llevó a cabo el mayor robo del mundo de las criptomonedas. 600 millones de dólares en criptomonedas. Era cantado que algo así iba a pasar. Era lo que nos daba miedo a todas las personas que no manejamos criptomonedas. No me digas más nada de la gente de criptomonedas. La criptomoneda número 18 más grande del mundo, Poli Network, sufrió una pérdida de más... Mirá cómo se llaman, son unos pelotudos. No, no, no. ¿Sabés cómo vas a terminar entrando, Daniel, en las criptomonedas y te vas a meter todo esto? No, Daniel, no. Mirá, recién vino Dieguito. ¿Cuál? ¿Vallejos? ¿Dieguito Vallejos? Sí. ¿Por qué cuál es? Le dijo a Daniel, ¿sabés qué? Estoy invirtiendo en criptomonedas. Y la cara de Daniel fue de entre bronca y envidia y proyecto barra posibilidad, como si Dieguito puede, yo puedo. Vio una puerta, pero se cerró cuando Dieguito dijo que era joda. No, yo te quiero decir igual que estás un poco sobreanalizando en mi expresión que fue de... Qué bien, Dieguito, que estés con ahorros. Chicos, me dejan terminar estas noticias. No, no, pero esto es importante. No, esto es más importante, porque es el hackeo más grande en la historia del mundo. Ah, es una locura lo que traes. Claro. Y puso en alerta a los inversores de todo el mundo, ya que las danilas o las malenas o las viejas del orto que dicen, ah, yo voy a hacer ahora lo de la criptomoneda, ahora están cagadas en las patas, ¿entendés? Porque perdieron 20 mil dólares. ¿Sabés quién, no? Romina Malaspina. Uy, 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 uy. Que da cursos. Que ella da cursos, unos cursos rarísimos. Bueno, un saludo. Lamentamos anunciar que PoliRed fue atacado, dice PoliNetwork. El equipo detrás del proyecto PoliNetwork también ha escrito una carta pidiendo al hacker que coopere con el equipo. Es decir, le están pidiendo al ladrón que devuelvan las cosas. No, bueno, pero es como basta de malo ya la propuesta. Queremos establecer comunicación con usted y le instamos a que devuelva los fondos pirateados. No, son solo un amor. Chicos, ¿en qué mundo viven? El hacker está del otro lado. Así como los chiquitos. Así como los chiquitos. Cachorreando con otros chiquitos. Vení de bomber. Así nos hablamos. Chicos, es una noticia complicadísima. Esto es un descargo. Habló Pampita. Después de las críticas que se le hizo en este programa. Pampita se enteró que la gente de Furia Bebé habló mal de ella y el tema del caño. No puede ser. El título es Malena Pichot. No. No voy a caer en tus tretas. Ahorita estaba prestado atención. La gente en su casa estaba así, Daniela entró también un poco. El descargo de Pampita tras las críticas por su baile del caño a 20 días de ser mamá. Y dijo, no pretendo ser ejemplo. No, no es algo que podés decidir así nomás. Estás en el programa. Bueno, ya no es el programa más visto. Lo siento. Caga lo que quiera. Ayer hablé con amigas mamis. ¿Qué dijeron? Enojadísimas. Enojadísimas. ¿Viste? Mis amigas mamis odiadas a un nivel que nunca había visto. A mí me molestó, pero claro. Claro. Las mamis que han parido no tienen ninguna gana de que les refregue la concha. No, pero también había una cosa que realmente, Tania me decía, Tania Veltos, también le mandamos un besito grande. Besito. Besito. Hizo el de Mirta Legrán. El saludo de Mirta Legrán que es con un dedo que también lo emula Juanita Viale que directamente le imita a su abuela, lo cual es bastante espeluznante. Así que, un besito. Tania me decía, te juro que no entiendo cómo hace. Yo no podía estar parada, boluda. Tania es mal ejemplo porque no puede correr medio metro. Entonces, entiendo que esté totalmente desconfigurada Tania porque no es muy deportista justo, pero que hablen las deportistas. No, pero era como, realmente no lo podía creer. Claro. Ni se había enterado, igual le mandé yo al video. Para tener la opinión de Tania, de todas maneras, yo vuelvo a decir lo que dije ayer. O sea, no es algo, no fue algo, como se dice, con gracia. No estuvo bueno. No estuvo bueno. Se ve, se la ve haciendo. Me pareció que igual dentro de lo que es toda la ronda de caño, que yo la vi entera, ¿vale? Ay, Tania, vos te digo, no entiendo cómo no te afecta. ¿Por qué soy yo la que está con el cerebro mal si vos sos la que ve todo eso? No entiendo. Bueno, porque hay un relajo. Hay un relajo en poder ver esas mierdas. Porque no podés vivir así. No, pero yo miro así como, estresada. Sin ninguna falopa. No, pero mis falopas son series. No, yo tengo falopa. Lo que pasa es que... Me gusta la tele, a mí la tele abierta. Claro, el vivo. El vivo, nene. Me gusta la tele. Dice Hochi, uf, yendo a comprar criptomonedas para poder chuparle las tetas a Danil. Ay, qué raro. Esperá que termino de contar lo de Pampa. No, que si veías toda la ronda, hay gente que lo hizo a un nivel de peor comparando con Pampa. Alucinante. Estaba muy bien Pampa en el level del programa. No, sí, en comparación. Claro. Pero aparte como que... Pero igual. Justo el caño es frotar la concha, que es lo que acabás de usar para parir. Sí, o no sabemos cómo parió, no sabemos. Sí, parió por la concha. Es una parte que tenés medio comprometida. Está comprometida. Está comprometida. Bueno, dijo, a casi tres semanas de parir, por quinta vez, tras el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán, Pampita lució... Bueno, eso ya sabemos. Además de muchos aplausos, papá, 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 fue duramente criticada porque pensaban, decían que era un riesgo para su salud. Esto no... Acá no se dijo nada de la salud de Pampita. La conductora de Pampita Online comenzó para hacer referencia a su coreografía en el reality y dijo, y ahora viene lo importante. Uy, 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 uy. ¿El que sabe de caño? Muy bien. Sabe que hice un chabamuyo total, pero no importa. Lo que importa es que me divertí y la pasé genial. La palabra genial, me da una bronca. Subir y las vueltitas, es lo básico. No sé por qué los participantes no pueden hacer, aunque sea un poquitito. A mí me divierte jugar, me gusta hacer la villana en algún ritmo. No hay nada personal con ningún participante. En este sentido, Pampita se solidarizó con todos los que se ofendieron por su actuación. Muy raro. De todas maneras, quiero decirle a todas las mamás que están en este momento con un bebito, saben que cada una vive a su maternidad como le parezca. Está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada, pero que cada una la viva como quiera, un poco cínica. A little bit cynical. La verdad que sí. Porque no es que quieren vivir así. Mi hermana, que estaba del orto en tres dimensiones. No sé si estaba deseando estar del orto en tres dimensiones. Me parece que no había más opciones. De ningún modo creo que estaba lista para ir a hacer el caño. A little bit cynical. Dice Sebi, Daniel es el único punto de rating que hace Tinelli. Con Pampita, está bien. Let it be. Bueno, ya estamos con Pampita, porque esta noticia es muy importante, Dani. ¿Estás lista? A ver. Aseguran que Jennifer Aniston y David Shimmer están viviendo un apasionado romance. ¿Qué? Ah, te dije. Te dije, vieja. Rachel y Ross. Poné un poquito la cortina de Friends. Poné un poquito la cortina de Friends. Desde la revista Closer y otros medios extranjeros difundieron que Jennifer de 52 y David de 54 estaban pasando cada vez más tiempo juntos por el tema de la reunión de Friends. Y que esto despertó sentimientos en la pareja. No, esto es porque ahí dijeron en el especial de Friends, o que no me acuerdo cómo Garza se llamaba. Sí. Que habían tenido un crash. Yo un poco te amaba. Ay, yo un poco también. Eso se vio en la pantalla. Por eso fue un éxito. Claro, claro. Así mismo, una fuente contó que, después de la reunión quedó claro que recordar el pasado está en tu teoría, Danila. Sí. Que recordar el pasado había despertado sentimientos en ambos. Y también porque se sienten más jóvenes los dos con esta pavada, digámoslo. Comenzaron a enviar... Están todos reviviendo como Jennifer y Ben Affleck. Comenzaron a enviar mensajes de textos inmediatamente después de la filmación y el mes pasado David voló desde su casa en Nueva York... Voló. Para ver a Jen en Los Ángeles, la misma persona reveló que Ross y Rachel pasan mucho tiempo en la casa de ella. Me gusta que digan Ross y Rachel directamente. Escucha, David cocina las cenas por las noches y disfrutan de un tiempo juntos, charlando y riendo. También fueron vistos tomando vino, inmersos en una conversación, mientras caminaban por uno de los viñedos favoritos de Jen en Santa Bárbara, donde estaba claro que había mucha química entre ellos. Me encanta. Chicos, me encanta esto. Me encanta esta pareja. Esto es bárbaro. Nos da alegría. Estas son las noticias que le hacen bien al mundo, Danilo. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, el representante de David negó los rumores igual, ¿eh? Mirá, si se los vio tomando un vino... ¿En un viñedo? La verdad que no te vas a tomar un vino con un viñedo con uno que es un amigo. Mirá. Mirá, lo del viñedo es mucho. Justo la palabra viñedo en Argentina da... Preguntale a Silvina Luna. No, bueno, pero más allá de Silvina Luna. No vamos a decidirlo. Sí, hasta luego. Hay un mensaje muy fuerte. A ver. Pasa que no sé si no es de... Bueno, ya fue. Ahora. Escribe Olis. Viejas, hoy aborté y las escuchaba mientras para sentirme acompañada. Las amo, gracias. Las felicitaciones. Se festeja, ok. Se festeja, claro. Ella no termina de decir si es una buena noticia o una mala. Lamento. Por ahí no había que felicitar. Tenés que aclarar si es una buena noticia o una mala. Claro. Porque puede ser... ¿Qué era lo que vos querías? Claro, ¿qué era lo que vos querías? Porque ahora resulta que no era lo que querías y nosotras bravo, bravo. Bueno. Un desastre. Bueno, avisá. No, no se puede decir nada. Es más... No, que sean más claros en los mensajes, en los pedidos y en los requests. En los requests. ¿Quién es? Dice... Acá, pelotudas. No, 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 no. Dice... Soy fuerte, estoy bárbara y emito un rayo de luz. Free la concha de pampita. Buah. Vayan a laburar. Yo lo que tengo para contarte... Sí. Son noticias tan importantes que no sé por cuál empezar. Bueno. Gustavo Cerati cumpliría 62 años y estrenaron un videoclip suyo inédito. ¿Les gusta, Cerati? Tengo una efem... Sí, pinto efeméride. No, no, tengo más, tengo más. Pero para... Sí, me interesa cómo... Me parece... Ah, lo contó Meso Blanc, dice Chiqui. Sí, sí, sí. Pero me parece extraño que no me haya enterado yo de esto, teniendo en cuenta que me parece una noticia muy grande. Es una noticia muy importante. Con imágenes inéditas o un clip que alguien armó. Es que estabas buscando el auto, ¿vale? Yo estaba con el auto, chicos, hoy no me enteré de nada. Estaba dando vueltas sobre mi eje en la calle Rabiñán y poronga frita. Sí, es una filmación registrada originalmente para ser proyectada en las pantásas gigantes durante sus conciertos, que ahora llega en formato videoclip, dirigido por Diego Panich y Lemon. ¿Los conoces? No. Bien. Otra cosa... ¿Y el tema es nuevo también? ¿El tema? ¿El tema? ¿El tema del videoclip que hacen de Cerati? No. Bueno. Bueno, otra noticia, Matías. Otra noticia. El volcán Etna sigue en actividad y alcanzó un nuevo récord de altura. Atención, esto pasa ahora. La intensa actividad que se registra en el volcán Etna generó un fenómeno inesperado. La estructura geológica, la más alta de Europa, creció unos metros más hasta ubicarse en 3.357. Sí dije bien, ni 3.356, ni 3.358. 3.357 metros. Los habitantes italianos volvieron a inundar las redes sociales, inundar por el volcán que hizo erupción, con imágenes y explosiones de lava y fuego. Esto es importante. Sí, todo lo que sea volcán siempre es importante. ¿Qué más tenés? La última noticia de Matías, a ver. El curioso relato de Matt Damon de cuando presenció un partido de Boca Juniors. Es la cosa más loca que he visto. Uh, qué loco. Y sí, porque vos imaginate, esto yo siempre lo digo. En los, en los... ¿Vos sabés que la esposa de Matt Damon es argentina? Sí. Hincha de Boca. ¿En serio? Yo no sabía. Claro. Sí, moza era. Es loca libre y de boca. En Argentina hay una reja para que la gente y los hinchas y la... No se tiren sobre la cancha a comerse a los jugadores. Sí. Pero en los otros partes del mundo no está esa reja. No hay tal reja. La gente se sienta, mira el partido y no se come a los jugadores. Como personas civilizadas. La verdad que la línea que estás tirando, que es, acá es toda una mierda. No, acá. En el exterior es todo mucho mejor. No, no, no. Solamente refiriéndome a las actitudes del público del fútbol con los jugadores. Una reja le tienen que poner, Dani, porque si no está esa reja, se los comen. Pero así... Se meten en la cancha y se los comen, Danila. Así como vos te quejas, así como vos te quejas... No, yo no me quejo, yo no voy. Si vos decís que se los comen. Sí, pero no me come, no me importa que se los coman. Matt Damon dice que la forma en la que la gente alienta en el fútbol europeo es increíble. Se lo recomiendo a cualquier estadounidense que viaje y tenga la oportunidad de comprar entradas en el estadio. Es realmente divertido, vale la pena. Pero la cosa más loca que he visto, sin lugar a dudas, fue un partido de fútbol en Argentina. Y sí. ¿Por qué? ¿Da una explicación? Porque la hinchada alienta con una efervescencia excepcional. Sí. Mi esposa es argentina, pudimos a ver a Boca. Eso es miedo, eso se llama miedo. No puedo creer, la mística de la hinchada argentina que alentó hasta el último minuto. Sí. Pero si todavía no hay fútbol con hinchada. Está hablando de... Bueno, pero en otros años... En otros años vino. Sí, acá agrega. En otros años puede ir a la bombonera colmada de gente y es realmente envidiable como la doce hincha por su equipo, dijo el artista. Recomiendo muchísimo la historia de Paquinco, ¿eh? Cómprense esa biografía, la biografía de Paquinco. Vos estuviste bastante tomada con la de... Estuve muy tomada. La historia de Paquinco, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? El año pasado, en pandemia, me leí la historia de Paquinco. Sí, estabas muy interesada en esto. Y es muy, 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 muy... La recomiendo muchísimo. Y sé mucho de la doce yo. ¿Sí? Sí. ¿Quién era el jefe de la doce? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba Paquinco? Sí. Barrita. ¿Y después? José Barrita. Y después ya vino Diceo. No me gustan los nombres. El Rafa. Sí. Ah, sabía. José Barrita. Se llamaba Barrita de apellido real. ¿En serio? Y él era el jefe de la barra. ¿Puedes creer? Qué hijos de puta, ¿eh? No, no, cómo los nombres te signan. Eso es impresionante. Es muy importante un mensaje que estoy haciendo acá de persona que no tiene hijos a las mamis y papis. Que tengan cuidado. Que piensen bien los nombres que les ponen. Y vayan a la plaza, porque si no después le ponen Matías y hay cinco Matías en el grado. Que vayan a la plaza. Claro. Vayan a ver qué onda. Qué nombres se están usando. No, porque... Sí, pero igual, mira, yo tengo un amigo, Lucas. Le mando un beso grande. Saludos. No es Lucas Román. Es Lucas. Ya está en el estudio, Lucas Román. Lucas. Lucas, mi amigo abogado. Saludos. Hizo todo un estudio para ponerle a su hijo un nombre que no estuviera muy repetido. Se fijó en los cinco años anteriores al nacimiento de su hijo y después hizo toda una cosa, qué sé yo, y le terminó poniendo a su hijo Fermín, que está lleno de Fermines en su salita. Ah, Maxi Martínez, tu amigo. No, no es Maxi Martínez. Se llama Lucas, es abogado. Pero pará, ¿le salió mal el estudio, podemos decir? Sí. Qué boludo. Y bueno, también se pone a hacer estadísticas, que es una cosa que él no sabe hacer. Claro. ¿Qué se piensa que le va a salir? Eres hombre de leyes. Ya está en el estudio, Lucas. No, no, averiguó, averiguó, fue tipo, no sé, al registro, no sé qué carajo hizo. Sí, cosa de abogado. Hizo cosas, hizo movimientos. Qué pesado. Chicos, tengo una última noticia muy importante. Atención. Hubo un reencuentro muy importante de la gente de Montaña Rusa. Me gustaría que pongas la cortina de Montaña Rusa. Che, eso es importante. Es importante. Sí. 27 años después se reunió la gente. No, ¿cómo 27 años? ¿Vos me querés matar a mí? ¿Cómo 27? 27 años después. El emotivo y musical, según el diario La Nación, reencuentro a los actores de Montaña Rusa. Ahí está. Casi 30 años después, ¿vale? ¿Qué sentís? Y Montaña Rusa sí es de mi generación. Sí, muy fuerte. La gente de Nancy Duplá, Gastón Paul, Malena Solda, Betina O'Connell, Claudia de la Calle, que no la vimos más después. Esteban Proll, Sebastián De Caro, Diego Ramos, Eric Grimberg, que se dedica a otra cosa. Se juntaron en una velada íntima que compartieron con sus seguidores en las redes sociales. Se juntaron a cenar, ¿eh? No sé si amerita una notición esto. No sé si es una notición. Se han juntado a cenar. De todas maneras, mirá, fíjate vos cómo los éxitos unen a las personas, porque Montaña Rusa fue un gran éxito. Un gran éxito. Siguen siendo muy amigos. Sí. Y lo mismo la gente de Friends. Sí. Entonces, fíjate cómo ellos... No es solamente un éxito. ¿Qué cosa? ¿Montaña Rusa? Friends y Montaña Rusa son... Son icónicos. Icónicos son un antes y un después en los respectivos géneros. ¿Y con esto cerramos el bloque? Pará, tres cosas. No. No, no. No nos gustaba cerrando el bloque. No, no. Es el ABC de la radio. Esto la gente de Eter. Es que después se quejan, porque tenemos que resolver el tema del guión. Así la gente ya manda. Ah, bueno. Está bien. No, si no tira el tema. Bueno. No, no, pará. Pará el tema. Hay muchos mensajes de la gente. Está Lucas Acal. Cálmate un poco. Hagamos lo importante. El tema del guión, vamos a hacer así. Va a estar... Lucas también va a jugar al taller de guión, ¿eh? Sí, claro. Hoy, la idea que tienen que pensar hoy y se llevan un cuaderno con los motivos de Furia Bebé, la idea del taller hoy es dos amigos, amigas, amigues del pasado. Trámela, Florcita. Se reencuentran. Se reencuentran. ¿Y qué pasa? Esa es la base. Pueden inventar lo que les pasó en el pasado, pueden inventar lo que les pasa en el presente, pueden inventar qué significa ese encuentro. Male, vos como guionista, explica bien lo que es la sinopsis, porque después la gente dice solamente, eh, Malena Solda y Maturrosu. No, sinopsis no, ¿eh? De hecho, sinopsis no. Sinopsis es muy largo. La premisa. Pero es la premisa. La premisa es, se lo voy a decir muy simple, es lo que aparece en la descripción de Netflix. Perfecto. En lo que aparece abajo en la descripción de las películas. Dos renglones son. Tres. Pueden ser tres, cuatro, pueden ser tres, cuatro, cinco, pueden ser. Eh, recuerdan, son dos amigos, amigas, amigues del pasado que se encuentran después de muchos años. Por algún motivo. Por algún motivo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué significa ese encuentro? Y puede ser de cualquier género. Amor, terror, comedia, lo que quieran. A mí me gusta que pongan los actores. A Dani le gusta que con el casting hecho. Con el casting. Casting hecho. Lo pueden mandar al sistema app, ya saben, o también al WhatsApp nuestro que es 4066-0000. Audio. Audio corto. Audio corto, 4066-0000, 4066-0000. Y si quieren llevarse el premio, digan algún dato de ustedes. Sí, teléfono, mail, algún contacto. Ya venimos, no se vayan. Gracias. 17-18, estamos con Lucas Román. Lucas, ¿cómo estás, querido? Bien, estoy escuchando todo lo que tenés para decir de Finde, la verdad. Porque yo vine con muchas preguntas y no me quiere contestar ninguna. No, eso es mentira. Hazle una nota, sacó una nota. Dentro de muy poco vamos a invitar a Juli Lucero, vamos a hacer todo tipo... ¿Qué pasó? ¿Rompiste el micrófono? Algo. El chiqui me retopa que estoy masticando al aire como si no hubiese ido a la facultad. Pide perdón. Este año tenemos mucho hambre nosotras al aire. Sí, mucho. Mucho más que otras veces. Trajo un paquetito de galletitas de piraña, pero... Pero bueno, hoy a las 18 horas se estrena el tráiler de Finde, así que lo ven y después seguiremos hablando. ¿Vos cómo estás? Bien, pero yo te quiero preguntar, ¿esta es tu primer película? ¿Esto es lo que se considera mi primer película? Perfecto. ¿Cómo guionista? El director es, por supuesto, Nano Garay Santaló, que es director de Qualca y de Por Ahora y de Murillo. Qué buen apellido. Muy buen apellido, muy buena persona, un talento y conmensurable. ¿Cómo es el segundo apellido? Es Garay Santaló. 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 Ah, es finísimo, Danila. Yo trabajo con gente finísima. Con gente fina. Sí, sí, sí. Escuchame. Y ustedes, con gente finísima. Y ustedes. No, no, no. Mirá el producto que tengo muestra. No, tenés un producto buenísimo. ¿Hubo algún momento del rodaje de tensión donde dijiste, ¿para qué carajo contraté a...? Ah, ¿con un ser humano? Ah, no. Sí, no. No, no, no. Le empezaste a pegar piñas a las cámaras. No, 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 no. ¿Por qué decir lo de piñas a las cámaras? No, porque con un ser humano y sí. Ah, no, porque hay veces que hay errores que no son culpa de ningún humano. Hay problemas técnicos que no podés echar la culpa a nadie. Qué problema cuando pasa eso. Claro. Pero sí hubo un momento de tensión que lo voy a contar. Sí, por favor. En el evento especial que tendrán los socios de la comunidad futura. ¿Cómo es eso? Ay, pará. Sí. Pero yo te quiero hacer una entrevista a fondo. Mirá, vos sos muy bueno haciendo entrevistas, así que la entrevista de Finde me la vas a hacer vos, ya te lo digo. Perfecto, gracias. Esto está oficializado, la entrevista de Finde, de la mano de Lucas Román Lucas. Pero vamos a hacer un evento para los socios de la comunidad cuando, luego del estreno, es post-estreno, va a haber un evento en el que vamos a ver la película, vamos a ver extras, y vamos a charlar y van a pasar cosas. ¿Es en lo que es por sistemas virtuales o en persona? Por sistemas virtuales, pero hay una posibilidad de que haya, que sea un evento en persona para algunos que salgan por sorteo. Un meet and greet. Una especie de meet and greet por sorteo de algunas personas, pero eso lo haríamos en persona si no fuera la pandemia, pero por tema de pandemia no lo podemos hacer en persona. Se me están ocurriendo millones de ideas porque puede ser muy interactivo esto. Hay mucha gente que quiere saber los pormenores de la película y no van a alcanzar solo con mis preguntas. Las preguntas también yo voy a tener que nutrirme de lo que la gente dice en la calle. La gente te puede decir, ya sea en la calle o en redes, te puede ir mandando preguntas para que vos hagas. Sí. Si te paran en la calle, vos tomás nota. Yo siempre tengo un cuadernito porque desde que estoy en Ether yo anoto absolutamente todo. Mucha pregunta, Daniel, ¿cómo se cuida el pelo? Malena, ¿la campera es de cuero o no es de cuero? No, no, no es de cuero. Ya no es de cuero. Ya no es de cuero. Todo de nosotras te preguntan. Sí, bimbocedro, bueno, no sé. Todo de nosotras. Sí, pero yo anoto las preguntas, como no las respondo. Matías, ¿podés envolver? No, no, no. Matías hizo una entrada rarísima con un paquete que parecía una bomba. Parece como que Matías... Pasó lo siguiente. Vino una persona que trajo comida y no se animó a entrárselas. Está bien. Pero trajo una comida tan rica y se vino desde tan lejos, se vino desde Mendoza, que merece ser mencionada. Sí. Se llama Milena de Mendoza. Y este aplauso es para vos, Milena. Este aplauso es para vos. Para Milena. Milena, Milena. Oh, el pacorcito de maicena es mi perdición. Muchas gracias, Milena. Te queremos tanto, tanto, tanto. Te queremos muchísimo, Milena, porque se acabaron los canjes en esta radio y te necesitamos. Muchas gracias. Esto que se hayan acabado los canjes es lo más feo que me dijiste. Pero ¿sabés qué, Dani? Es lo que somos también. Y hay que... Mira esta masa lo que son. Y hay que aceptar lo que somos. Qué buena masa. Una radio sin gaje. Che, pare que no vamos a llegar a ningún lado. Eso. Bueno, después hablamos de los otros proyectos. Esto después nosotros lo producimos. Lo hacemos muy bien. Perfecto. Separador. Furia. Furia. Bebé. Bebé. Más respeto. Soy la reencarnación de tu viejo. Vuelve el taller de guión. Recuerden, la consigna era amigos del pasado que se reencuentran en el presente. ¿Y qué sucede? La gente ya está mandando. ¿Qué dicen los oyentes en sus guiones, Dani? Escribe Laila y da una muy buena. A ver. Erika Rivas y Valera Bertuccelli. Sí. Dos amigas se reúnen después de 20 años para cumplir con un pacto. Ah, eso me encanta. Prometieron que si a los 45 no eran felices, iban a confesar un asesinato. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? En el pasado. En el pasado. Cualquier asesinato. ¡Ey, yo maté a alguien! O iban a matar a alguien. Me gusta que tanto Erika como Valeria son jovencísimas. Ninguna tiene 45 años, así que pueden hacer este personaje perfectamente. Me gusta esta idea. ¿Dejó el nombre? Sí, dejó su nombre, su mail. Laila ya le saqué una foto al mensaje para que no se pierda. Está bien porque acá se puede jugar con la idea de qué es ser felices. ¿Entendés? El trasfondo del argumento. ¿Qué les pasa? ¿Quiénes son? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa ser felices? Porque por ahí una llega y dice, yo soy feliz. No, vos no sos feliz. Y se hace como una disculpa. No, bueno, la disculpa de vos no sos feliz es una mierda. Dejála tranquila. Yo no te quería contradecir, pero me parece re poquito como, yo soy feliz, vos no sos feliz. No, bueno. ¿Y a vos quién te dijo que yo no soy feliz? Ahí está. Bueno, pero eso va al tráiler. ¿A vos quién te dijo que yo no soy feliz? El otro día te dije eso. Yo soy re feliz. Yo soy re feliz. Bueno, está bien. Bueno, como que ahí se termina la discusión. No, las charlas de ustedes también. Sí, de gente loca. Él me quería convencer una cosa. Yo le dije, yo soy re feliz y re contenta con mi vida. No, pero yo... Bueno, me hace una re voladita de ojos. Está sacando de contexto lo que yo le estaba diciendo. Pero bueno, así no se puede. ¿Cómo sigue esto? Chicos, ustedes no se van a ver más. No, no. Ustedes tienen prohibido juntarse. Listo. Escribe Juan y dice... Tras un inesperado viaje en el tiempo, Elmer, que es vos, se reencuentra en un futucaba distópico con su mejor amiga que es Moira, que es Beatriz Spelsini, siendo él aún un joven 18 y ella ya una mujer. Hashtag MILF Tension. Ah, bueno. También mandan sus fantasías en textuales con voz y no funciona. Pará, pero está bueno que en una película se haga algo con las MILF. O ya se hizo. Se hizo un montón, ¿no? Todo está hecho. Bueno. Pero... Jessica Parker ahora también va a ser medio MILF, ¿no? ¿Quién es Jessica Parker? ¿Sabes Jessica Parker? No, ya ahí no hacen de MILF, ya son abuelos. No, no, no. Eran MILF antes. Hay un nombre para eso, que es con Granny. ¿Cómo es? Gran Mami, no sé. Es tipo Granny algo. Sugar Mami, bueno. A ver, ¿hay otra idea? Dos amigas del pasado. Sí. Dice, el marido es Pablo Echarri. Siempre lo meten en estos castings a Pablo Echarri. Porque sabe que vos vas a elegir ese mensaje. Todos juegan con Danila en esto. Sí. Gracias. Comedas con toques de horror. Sí. Soy de Uruguay y así que no puedo ir a buscar mi merecido cuaderno. Pero, que cuente la idea. No dijo nada. No estás contando nada. No, son pelotudones. A ver, ¿qué más hay? Dos chabones son emparejados legalmente por error como parte de un plan gubernamental para promover la repoblación de la Tierra. ¿Surgirán sentimientos entre ambos? No hay un reencuentro acá. Dos chabones, dijo. Dos chabones no puede reproducirse. Tener hijo. Por ahora. No digas eso. Ah, porque sí, puede ser que sí. Puede ser que un chabón pueda reproducirse ahora. Pido disculpas. Va sin presa. Escribe Lu. Yo no soy una X. Bueno, a ver. Escribe Lu y dice, Martín Carpan y Belén Blanco eran muy amigos. Esto me encanta ver gente de mi edad. Esto ya mienten gente de mi edad que le dan la pura gente de mi edad. Belén Blanco nació goleada. Como que siempre está en una, ¿viste? Es su physique de role. Es su physique de role. Yo me la crucé en el sub-TD hace mucho, mucho y estaba como en un Mujeres Asesinas. Yo también me la crucé en un sub-TD. Ah, hiper, hiper. Y estaba en un Mujeres Asesinas con una musculosa blanca tapándose la cara. Ah, sí. Y te digo algo, bueno, es su personalidad, me encanta. Es su estilo. ¿Qué más, Dani, entonces? ¿Qué pasa con Belén Blanco y Martín Carpan? Eran muy amigos. Sí. Hasta que una muerte horrible. Los separa. De un íntimo. Sí. Los aleja. De un íntimo raro. Bueno, es un tercer amigo, Daniela. Hay un tercer amigo de los dos. Se mueren. No escriban, no escriban como si fuese un telegrama. Les pido, por favor, porque realmente no se entiende. Es el primer guión que está escribiendo la gente, Daniela. Pedí paciencia. Claro. Katie, alemán, conocida de ambos, los cita para chantajearlos después de 30 años. ¿No es Katie Aleman lo que quiso poner? No, es Katie. Es Katie. No sé quién es. Porque ella sabe algo, chantajea a los dos. No se entiende. Next. Bien. Muy flojo, la verdad. Natalia y Natalia dice, Pablo y Esteban. Sí. Que puede ser Pablo Char y Esteban Proll. Dos amigos de la infancia se reencuentran en la fila de un súper chino 18 años después de la última vez que se vieron. Ya tiene cortina esta película, me gusta. Parece incómodo ante el reencuentro. En el chino están. Para Esteban no fue ninguna casualidad. Está bien, pero Netflix te pone un poco eso. Sí, sí. Me gusta que lo hagan, que tienen que dejar un misterio. Me gusta esto, que es, no manden guiones ni ideas, manden descripción de Netflix. Claro. Son unos chamullos. Es un arte también hacer ese chamullo, ¿eh? Sí, sí. Es parte de... Es como los títulos de Exitoína, que decís grave denuncia y después nada. Claro. O ponen, lo que dijo tal, que bronca me da cuando titulan así. Bueno, las descripciones de Netflix pasan mucho eso. Como, ella es una mujer sencilla, hasta que se da cuenta de que nada es lo que parece. ¿Y de qué se trata? Tú pido de mierda. Yo te digo algo. El lavarropa era de 6 pulgadas, no sé, cualquier otra cosa. Claro, después se da cuenta que tenían el lavarropa roto, pero no explican. No, yo te quiero decir que, ok, puede ser una descripción de Netflix, pero yo no la veo. Bueno, pero... Ah, bueno, bueno, bueno. Pero para que Daniel no vea algo en la vida. Hay muchas cosas que no veo. Sí, bueno, sin condena, no ves. Es la canchera. Sabemos perfectamente en este espacio lo que ves. Sin condena no habrás visto. Bueno, a ver más ideas. Más ideas, por favor. Vecina de Quintín Palma, dice, Rosy y Rachel, viejos amigos del trabajo, se encuentran después de 20 años. No, pero chicos, este es la... Distintos, pero iguales. Se miran, no hace el amor. Deciden pasar el resto de su vida juntos en Rosario y tomar cerveza en el río. Esta está enamorada de Tomás Quintín Palma. Claro. Qué pesada. Qué pesada. Esto le pasa a cualquiera igual. A ver, una más para desempatar. Qué radio de pibas calientes que hay. Qué pesadas. Les pido, por favor, que manden mensajes que pueda leer. Esto es un pedido en general que les hago. Este involucra a Lucas Ramal. Se llama Suélteme, mujer horrenda. Me encanta el título. Lucas va a firmar un contrato de alquiler. Sí, en breve. Conoce al dueño de la inmobiliaria. Uf. Es Luciano Castro con su mujer. Bueno. Eran amigos en el CQ y una vez hubo chupada de pene. No. Pasan cosas. Es la mejor historia del mundo. Yo no te voy a decir. Es una peli porno, pero nosotros dijimos que... El cumple de Lucas. Que podía ser cualquier género. Así que ganó. Es un problema porque la gente de Su Última, Mujer horrenda, no manda ningún dato. Bueno, queda en casa el cuaderno. Lo siento mucho, pero ganó. Me lo quedo yo y vení a buscar porque capaz que... Ya que se le generó esta fantasía... Capaz la pueden hacer realidad. Capaz que Luciano Castro, que está escribiendo eso, no sabe cómo decírmelo. No creo. La verdad que no creo. Bueno, acá, desilusiones por dos días. Por favor, no se cojan los oyentes que nos va a traer todo tipo de inconvenientes. Ya venimos. No se vayan. Esta es la historia de una chica llamada Lucas. Soy yo. Ah, bueno. Pensé que volvía. ¿Cómo estás tanto tiempo, Lucas? No, la verdad, un montón de tiempo. No, esto es que hacen de saludar con Lucas. Ah, ya. Me encanta igual. Es una fantasía televisiva. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, estaba acá con tu producción. Bueno, no sé, qué sé yo. Pa' vas, me encantaron las flores. Te agradezco en el camarín. Me dejaron unas flores. ¿Vos estás usando qué camarín ahora? Yo el camarín que había dejado... ¿Quién? Decilo. No, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. De elen... De elencos anteriores. De elencos anteriores. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dejó? Hacen cosas. Sí, claro. ¿Qué encontraste en el camarín? Pelucas, un par de zapatos. Cosas rarísimas. Cosas rarísimas. Yo también, que yo pensé que no, pero bueno, parece que sí. ¿De camarín de Vanessa? No. 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 Bueno, pero estar contenta está de moda. Bueno, che, ¿qué tan mentiroso sos? Porque la verdad que... Mentirose. Mentirose. No soy una X. Bueno, porque pasa... Mirá, mirá que ready que estoy. ¿Estás ready total? Ah, la puta, yo no. Con una lapicera, con un papel. Yo puse uno. Hay que saber, la verdad, si en la vida sos bastante mentirosa o no, la verdad. Es verdad. Yo creo... Mi mamá, cuando yo era chica, mi mamá estaba muy preocupada. ¿Por esa mentirosita? Porque era muy mentirosa. Pero yo era muy mentirosa. Todas mis mentiras se basaban en querer salir. Y era todo lo que yo hacía y construía para salir un poco más tarde, volver un poco más tarde. Qué densa. Putita mentirosa. Sí, muy putita mentirosa. Ok, yo vos, Danila, ya te veo un perfil un poco más aplicado, pero alguna mentira, pero del tipo inteligente. Como, bueno, me saco un 9, pero ¿por qué? En realidad la profesora tenía COVID y no quise al COVID. No, cuando era niña, sí, he mentido un par de veces porque me olvidé de hacer la tarea. Buah, no es la historia de Mafalda. No, yo me llevé hasta computación, esto no vale porque... Bueno, me hablás de la escuela, yo era muy traga, obvio. Está bien. Agarren sus biromes y sus papeles porque hoy vamos a ver cuán mentirosos sos. A ver. ¿Hay alguna mentira que le hayas dicho a tu pareja y aún no lo sabe? ¿Eh? Eh, a ver. ¿Sabés qué me pasa? Que es terrible que el hijo de puta no le puedo mentir. Ay, te conoce tanto. No, no. Porque, eh... Ay, qué brunco que me da cuando hace eso. Como me mira los ojos diciendo, ¿en serio me estás mintiendo en esto? ¿En serio me estás mintiendo en esto? Y entonces... ¿Qué es la serie? ¿Cómo estás de rusa? Sí, 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 Karen. Yo me mando... Soy Karen. Me mando muchas cagaditas del tipo, ¿le diste comer a los perros? Sí. Claro, pero... ¿Sacás a los perros? Sí. Y él te se da cuenta. Y sí, duerme con vos, capaz. Pero digo, no, no mires las cosas. Ah, sí y no se lo pienso decir nunca. ¿Cómo es la pregunta? A ver, ¿alguna vez a alguna pareja tuya o a tu pareja actual le mentiste y aún no lo sabe? Y es, ah, sí y no se lo pienso decir nunca. Sí, sí y pienso decírselo porque me carcome la cabeza o sé, nunca le mentí en nada. No, capaz le mentí pero en pavaditas que no importan. No en cosas importantes como, me gasté toda la guita en... Claro. Yo nunca le mentí en cosas tan graves. Te estoy cagando hace seis años. No, eso no. Más como boludina, más de esas pavaditas que dice Mariana. No saqué a los perros. A mí me pasó que... O que conté algún secreto. Esas cosas así, como cosas de chusming. O sea, no, no, a mí me pasó que me dijo, me encara, yo bajo a buscar la comida, subo, me encara y me dice... ¿Esto es Juan Cruz? No, mi ex. Me dice, ¿así que yo soy algo? ¿De qué? No, no sé. No, pero un loco. Che, yo pedí cinco piezas de esto y cinco piezas del otro, del sushi, qué sé yo. No, no, decime si soy algo. Al toque yo me di cuenta de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? De una conversación que yo había tenido con otro ex y me dijo, ¿estás de novio? Yo estaba conviviendo. Le dije, sí, estoy en algo. Bueno, ¿pero qué te fue a mirar el teléfono o algo? Sí, porque yo hice pedido ya con el Facebook y vio la conversación. Y le yo... Bueno, pero no hay que ir a mirar. No, no hay que ir a mirar. Pero bueno, yo le quise mentir con algo muy específico. No, no, yo nunca dije la palabra algo en toda esta semana. Bueno. Pero vos le mentiste y él tenía todas las pruebas. Tenía todas las pruebas, sí. Sí, pero unas pruebas de loco tenía. Pierden, pierden todos ahí. Perdió, perdió. Porque si tu argumento es, te revisé el celular, es pésimo el argumento. Me gusta esta línea peker. Siempre. Yo lo que creo es que si se mentió, si se mintió en algo grave y no se enteró, no vuelvan a contar. No cuentes, ya pasó, pasado pisado. Porque eso de contar a veces es egoísta. Porque vos al otro le cagás la vida cuando le decís, bueno, mirá, yo en realidad al perro lo maté yo. Le decís. No. No, para qué queda, porque ahora eres. Te querés sacar la culpa, eso. Eso, te querés sacar la culpa de que mataste al perro. Es terrible, si mataste al perro es un montón. No, bueno, no mató ningún perro. El punto para mí es, ahí está, el punto es si tiene consecuencias en tiempo presente. Eso, ¿qué pasó? Claro, pero para eso a veces no. Si el perro ponele, no le diste comer al perro una semana y no pasó nada, tuvo una enfermedad, pero ya está bien. Claro, ya está. Me escogí a tu amigo, ahora está viviendo en Noruega. ¿Para qué? ¿Para qué? Está bárbaro, se enganchó con una mina, la pasan viendo, vivieron tres bebés. Acá tenía un parripollo y ahora ya es dueño de dos castillos. Dos, ¿en qué momento, en el momento de contar una anécdota, cómo suele contarla? Ah, la grando para que sea más divertida. Soledad Menéndez, te mando un saludo. Un saludo para ella también. La cuenta y la grando muchísimo. Yo estuve en esa anécdota y me da una bro que digo, ¿qué está contando? ¿No fue así? Yo, yo, yo hago eso. Embellecen todo. Decora, decora. Decora. Yo decoro, yo decoro. Yo estaba ahí y no pasó, bueno. Y no pasó eso, no te chapaste, María Martín. B, la cuento tal cual. Soy yo la divertida, no la anécdota. B, querido. C, me suelo olvidar de detalles y los invento partes. Directamente aparece Alcides en un minuto, bueno. Hay dos enanos tomando marca del ano. No, yo decoro. Sobre todo si estoy en una situación donde la gente, a veces pasa que yo empiezo a contar una anécdota, esto en situaciones sociales que no sé cuándo van a volver a este nivel de situación social. Yo empiezo a contar una anécdota, estamos entre nosotros, te empiezo a contar a vos. Sí. Y de pronto todos empiezan a prestar atención. Y cuando veo que estoy como a cargo de la diversión del grupo, ahí empiezo a decorar. Aparece un tiburón, gente muerta. Bueno, a mí me parece bien esa decisión igual. Sí, a nadie le importa y se la estoy contando a una sola persona, se la cuento como es. Yo estoy re en esa con vos. Tres, ¿alguna vez mentí? ¿Le mentí a algún amigo para no hacerlo sentir mal? A, sí. En qué, dale, dale. Sí, todo sea para que no se sienta mal. B, no, siempre le digo la verdad, aunque duela, hasta sos medio vos, Malena. No, no. Sí, le miento. Malena sos esa. Sí le miento si es empavada, no es nada importante. Lee la primera vuelta, ¿cómo era? La primera es, sí, que le mentís, todo sea para evitarle un dolor a un amigo. No, eso no hago, digo la verdad. Pero, por ejemplo, vos le encontrás a Juan Cruz en Tinder. Sí. Venís y me lo contás. No, hablo con Juan Cruz, hago una rosca. No, pero yo soy tu amigo, Juan Cruz. Hablo con Juan Cruz y le digo, mirá, esto me pasó aparte. Ah, ok. Hablo con el muchacho y digo, mirá, o se lo decís vos. Ah, apriete. O te gustan tus peñiques. No, no, eso no, pero mirá, tengo esta información, no me voy a hacer la pelota. Si tienen una relación abierta y todo ese plan, no hago nada, por supuesto. Pero si tienen una relación monogámica de 1850 y mi amiga está diseñando su vestido de casamiento y el chabón está cogiendo por Tinder, hago un movimiento. Ok, ok, 27 bodas. Esta película, sí, sí, amo. Bueno, perfecto. Yo, elijan esa y ustedes van a ir viendo exactamente cómo se van sintiendo. Yo era la B, me parece, ¿no? Vos sos la B, sí. Yo era la B, estamos en la 2. Sí, era la, no, la 3 y sos la B también. Que haces, decís la verdad aunque duela. Decís la verdad aunque duela. Puede ser, sí, puede ser, puede ser. No, aparte, acaba de hacer así con los ojitos. Sí, sí, es esa, es esa. Es esa. ¿Cuáles de estas peleas de televisión te parecen más armadas? A ver. Moria Kazan y Silvina Escupidero. Pelea Amalia Granata a Ricardo Ford cuando le dijo, a vos te encantaría que Robbie Bullion te la ponga. Y C, Pampita y Nicole Neumann. Yo las creo a todas, pero la más armada me parece la de Moria y la de Silvina. No, la de Amalia Granata no me la acuerdo. Sí. No te digo que no me la acuerdo. No, pero sí. No, la de Escudero y la de Moria fue muy linda, pero... Esa. ¿Cuál te parece más armadas? Pero para mí la más armada es esa. Ok. Sí, para mí la de Amalia Granata no fue armada. No, no, sí. ¿Para vos sí? No, no, para mí no, tampoco. Y de hecho, claramente que todos queríamos que Robbie Bullion nos la ponga. Así que le dijo algo que tenía bastante razón. La de Silvina Escupidero y la de Moria, sí, para mí fue la más armada. ¿O no? La A. Creo que sí. Bueno, vamos con la 5. Si estás haciéndote la cabeza con un tema mucho, traca, 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 nivel psiquiátrica. En algo que no tiene sentido y pedís opinión, ¿qué preferís? A. Que te mientan y te sigan la corriente. B. Que te digan la verdad y que te digan internate. O C. Que desactiven el tema y no me den cabida. Es difícil esto también. No, que desactiven el tema y no me den cabida, depende con qué. A veces Claudia me hace eso, no, no, acá no hay, o sea, le cuento un tema y me dice, no, no, esto está sonroscado antes, sola, chimpum, tuc. El enano también es así, no, acá no hay ningún tema. Fin. Claro, acá no está pasando nada. No está pasando nada, sos vos que estás medio sensible a una pelotura. Vos y mi COVID, básicamente. Sí, sos vos, te está por venir, no sé, tal vez. Claro. Pero depende con qué tema, porque, ¿cómo era la B? No, la B es que te digan la verdad y que te digan internate. Como, che, mirá, esto, o sea, lo que vos te está pasando es esto, pero la verdad internate, pues no podés seguir haciéndote la cabeza con esta estupidez. Como, no, no. ¿Y la A cuál era? Todo de vuelta aquí. La A, que te mientan y te sigan la corriente. Como que te digan, sí, sí, tenés razón, está bien, como, sí, sí. No, no, prefiero que me digan la verdad, siempre. Siempre la, ay. Yo no soy esa mujer que no sale de casa. Ana Frank. Ana Frank. No, me parece perfecto, siempre vogando por la verdad. Pará, ¿qué te iba a decir? Vamos con la 6. Vamos con la 6. Vamos con la 6. Si estoy con alguien que me cae muy bien. Sí. Vos, Male, eras de esta. ¿Por qué? Me está eligiendo. Eras la B. No, eras la B, porque yo te vi con cara de la B. Perfecto. 6. Si estoy con alguien que me cae muy bien, me gusta, va todo súper, me calienta, bueno, pasa de todo. Pero en el momento íntimo, no pasa nada. Como que es... ¿Porque a él no se le para la pija? No, no, porque la verdad que decís, ¿qué es esto? Me quiere ir a mi casa. No me gusta, tiene olor, no sé, la casa es un horror, lo que sea. O sea, A, sigo, total son 10 minutos, más o menos. No, de ningún modo. B, le digo que no me gusta y rompo sus corazones en preciso instante. Sí. O C, invento una excusa y me voy corriendo. Sí. Ah, sí, invento una excusa. Sí, sí, sí. No le digo, sos horrible, eso no. No, no, no. Porque aparte, hace media hora no te pareció horrible, te pareció... No, digo algunas de papada y me voy, sí. Claro, tipo, che, mañana tengo Radio Nacional re temprano. No, no, de tipo, tengo que hacer una cosa. No, Vicky está mal, esa la usé, esa la usaba mucho. Vicky está mal, si usamos mucho en la época de... No, mi amiga está mala. Tengo que ir a ayudar a una amiga. Tengo que bancar a una amiga. Nunca en la vida ayudaron a ninguna amiga. No ayudé mucho a todas mis amigas. Sí, pero es raro. No tienen amigas. El nivel de urgencia de tengo que salir corriendo a ayudar a una amiga. Sí, amigas que me llaman llorando el día de hoy. Es raro, ¿no? Le mando un beso a esa amiga que me llama llorando, que sabe perfectamente quién es. Y no voy a decir tu nombre. Ah, perfecto, está bien, está muy bien. Bueno, elíjanse esa que creo que es la C. Sí. Son las C. Y siete, vamos con el tema, con la pregunta. Que odia Malena, que le gusta a Daniela, que es el musical. Pero esta creo que le va a gustar un poco más a Malena. A ver. Si me tengo que presentar en la voz argentina. Sí. ¿No? ¿Con cuáles de estos temas crees que se darían vuelta a los cuatro jurados? Porque, ¿qué pasa? Tenés que demostrar todo tu virtuosismo vocal en uno de estos temas. No podés elegir tipo Comanche. Claro, no. Justo el otro día con mis amigas estábamos haciendo eso. Nos juntábamos a tomar una birra y todas decían cuál es el tema que llevarían a la voz para lucirse. Claro. Claro, es que si llevas una pavada, seminario, dale. ¿Canto como canto? No. ¿O canto bien? Cantas bien. Ah, bueno, bueno. Tenés un bozarrón y decís, hoy me voy a lucir porque soy canchera. Yo con mi voz de verga no es... No, claro, eso, si fuésemos cantantes. Soy cantante y voy a la voz. Es bárbaro el plan. Si te ves con tu voz vas y haces limón y sal. Sí. Y ya está. Ah, I have nothing, que me parece que es un tema que recorre desde... Yo los resultados ya los tengo, mientras ustedes volvían yo ya las desculé. Si quieren se los digo ahora o, no sé, hacemos, bueno, perfecto. Chiquita dice que sí, así que sí. Así que yo les voy a pasar a decir exactamente qué son directamente. Bueno. La mayoría de A son mentirosas nivel Ligon Kennedy. Yo no tengo mayoría de A, ¿eh? No, 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 ya sé que no. Yo sí. Tenés una relación con la mentira bárbara, la verdad. Qué bien. La pasás súper bien sin joder a nadie. Todas las mentiras son sobre vos y no rompes las bolas a los demás. No es que inventás mentiras de los demás. El temita con estas mentiras es que poco a poco las vas tomando como parte de tu realidad. Y acá ya, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ya estás medio crazy. Pero quién no, mi amor. Consejos. Una vez al día escribí tu número de DNI en algún lado. Repetí los nombres de tus conocidos, familias y amigos. Y recordalos cada más o menos una hora. Tu número de DNI y nombre de conocidos. Eso te va a servir muchísimo. ¿Para qué? Está bien, para que no pierdas la memoria entre lo real y lo no real. Perfecto. Quiero decir que escribe gente de Tim Blasole que también llora con Britney. Bueno, ahí están tus amigas. Yo lloro con Britney. Bueno, vos sos mayoría B, ¿no? Sí. Mentirosa a nivel algún viejo de polémica en el bar. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Mentiras del pasado que la verdad son incomprobables. Sí. Anécdotas que son divertidísimas pero de dudosa procedencia. Sí, sí, sí. Confusión en las fechas. Personas que tal vez ni siquiera estaban en el país en el momento que vos contaste la historia. Sí, sí, sí. Alguna chapeada con alguien que pasó pero que no se sabe. Esto puede ser mucho... Yo me chapé al de la bandita de los rolingas de mi barba. No, ese... No se puede comprobar eso. Sí, sí, sí. Estábamos ahí con Leo Varaglia. Eso, ese. Claro. Leo Varaglia va a actuar en mi pelín. Name dropping. Name dropping. El name dropping es terrible cuando es tipo... Cuando dicen el nombre Leo. Ah, sí. ¿Viste? Cuando usan a los famosos los dicen como si fueran amigos. Claro. No, Pato Sosa. No, no. La casa tiene de todo para comer. Era pobre, pobre. Era pobre. No, te dice abrir la heladera como en tu casa. La referencia tiene que ser una mierda lo que cuentan del famoso. Sí, sí, sí. No, el chabón usa ropa que a veces no es de marca, ¿eh? No, no, re conguse. Viste re tranqui. Caben, ¿la ropa de marca repasó de moda o no? Sí, repasó de moda. Sí, repasó de moda. Lo de la ropa de marca. Sí. O no, no, hay gente que... Ojo, ¿eh? Hay influencias. Lo de Versace y lo de Gucci todavía pega, ¿eh? Que nadie habló de la película que va a ser de Gucci, de Lady Gaga. Bueno, perdón, sigamos. Que es muy buena película esa, ya lo adelanto. Bueno, consejos. Seguí el tema Maradona, que estoy segura que vos tenés unos grandes poderes, los podés descular vos misma sin ser abogada. Sí. Tenés poderes. Sí. Y la mayoría de C es mentirosa a nivel vedette de venida en actriz seria. Uy, qué feo. Mentirosa que oculta un poco sus orígenes porque le parecen indecorosos o bien ya no tienen nada que ver con su presente. ¿Qué será lo que te habrá cambiado un amor, la facultad, tus suegros? Vaya a saber qué es, pero sos un misterio. ¿Tus suegros qué porquería? Igual, de vez en cuando, con dos vermouth de más, se te da la lengua y ya empiezas y suena, nos conocimos bailando en un bar y ya te, ya estás. Ah, sos vos, Virginia Gallardo. Y ahí salta todo. Bueno, nada, mi consejo es, ocultar cuesta el doble. Si decís la verdad de una, el que te quiere, te quiere y se queda, y el que no, se va porque es un pelotudo. Tenemos un filtro muchísimo mejor que los de Instagram y es nuestra historia. ¿Te gustó, no? Sí, muy bien. La voy a repetir, tenemos un filtro muchísimo mejor que los de Instagram y que es nuestra historia. ¿Querés decirlo una vez más por ahí? Sí, sí, lo digo. Tenemos un filtro muchísimo mejor que los de Instagram y que es nuestra historia. Qué bien, ¿cómo se nota que estás yendo a Eter vos? A Eter, escribo buenísimo, leo mejor todavía. Un beso muy grande a la gente de Eter. Che, ya es la hora. Se quedan con Matías Castañeda después de La Tormenta. No, y se meten en YouTube ya. ¿O no? Ah, no, no se meten en YouTube ya. No. Está demorado el estreno del trailer Problemas Técnicos. Ok. Pero ya volvemos. Hoy se estrena. Ah, vamos. Hoy sí. Tido reacción ya. Hasta la ñaña. Chau. Gracias.